Como parte de la estrategia y políticas implementadas por el programa Crecer Sano, impulsado por el actual gobierno, serán entregados 13.288 filtros caseros a familias ubicadas en La Libertad, Ipetatán, Huehuetenango, Pansos, Altaverapaz e Ixcankichén. Cada hogar recibirá dos, lo que garantiza el recurso hídrico de manera segura por cuatro años. Además, se combate la desnutrición crónica, con énfasis en los primeros mil días de vida. La entrega se suma a la de 2022 e inicios de 2023, cuando se distribuyeron 18.000 en más de 176 comunidades de los departamentos mencionados, así como Chequimula y San Marcos, indicó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.